El mundo actual pertenece a los emprendedores, innovadores y creativos. Mi nombre es Nelly Judith Quispe Condori, curso el quinto grado de secundaria en la institución educativa agroindustrial Máximo San Román Cáceres de Ajatira, del distrito de Pedro Vilcapaza, provincia de San Antonio de Putina, departamento de Puno, ingeniero Máximo San Román Cáceres. En esta oportunidad, en nombre de mis compañeros de estudios, profesores y padres de familia de nuestra institución educativa, que orgullosamente lleva su nombre, por su actitud y carácter de emprendedor, innovador y creativo. Nosotros queremos seguir su ejemplo de actitud empresarial, porque nuestro Perú, la región Puno y particularmente mi tierra, Ajatira, requieren de hombres y mujeres con esa cualidad suya. Este es mi alma mater, el agroindustrial Máximo San Román Cáceres de Ajatira. Ellos mis compañeros de estudios, aquí están mis profesores, y esta es la infraestructura donde nos formamos día a día, con mucho entusiasmo. Nuestra querida institución, con el fin de formarnos y fortalecer nuestras habilidades técnicas, ha implementado el taller de mecánica automotriz, donde mis compañeros se preparan para prestar servicios de mantenimiento de vehículos en suspensión y frenos. Asimismo, el taller de industria alimentaria nos permite dar el valor agregado a los productos de nuestra región, con el fin de educarnos con una visión empresarial emprendedora. Además, las aulas de nuestra institución del agroindustrial Máximo San Román Cáceres de Ajatira alberga a los niños del programa Guahuapujiana, que atiende a niños de 0 a 2 años, y el pronoí Niño Jesús, que atiende a niños de 3 a 5 años. Ingeniero Máximo San Román Cáceres, el sueño y anhelo de mis compañeros de ayer, hoy y de los que vienen, es que en un tiempo no muy lejano, contar con una infraestructura moderna, al igual que en el sector urbano, con talleres implementados para desarrollar y poner en práctica nuestras habilidades de creatividad e innovación. Hoy más que nunca, estamos seguros que con su apoyo incondicional y ejemplo de gestión y liderazgo, lograremos nuestro anhelo. Gracias por escucharme, Ingeniero Máximo San Román Cáceres. Le queremos mucho. San Rominos, líderes. San Rominos creativos. San Rominos innovadores. ¡Ingeniero San Román, le queremos mucho!